Yo tengo que agradecerle a mi esposa, compañera Beatriz, que decidió no ser primera dama, y lo ha cumplido, y no es abandonar el apoyo al movimiento en el que cree o dejar de ayudarme, no, es que ¿por qué primera dama? ¿Y qué? ¿Todas las demás mujeres no son primera dama? ¿Y a quién se elige? Ya sea mujer, ya sea hombre.